Hola La Cámara Chambera Andale sabroso 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 Andale como dice Y que ladra el perro Aquí por los niños malos Ese Terry loco Ese vampiro Para mollejas Ese borrito Para el perro Ese perro mujer Ese mujer Andale sabroso Uno de las once par En esa compañía Andale Esa noche está en la quinta avenida A huevo y más a huevo El terreno y el cuerdas Para Wichel Para Kaki Ese porque Is it ready Ese es como Venga Patio Loco Andale sabroso Venga como dice Andale Todos los niños malos Estas noches presentes Andale sabroso Andale Mera 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 Las bandas de los niños malos Siempre va primero La maldita banda Siempre es Antonio Ese Mickey Para Camarón Ese perro Ese sapo Ese chulo Hasta el estado Ese niño Ese guerrillas Para vampiro Ese Terry Loco Ese papi chulo Para Mickey Niños malotes Toda la quinta avenida Siempre controlando A huevo Nuestro huevo Toda la quinta avenida Para los 10 bonitos Ese Chuka Ese Cañas Ese Charles Ese placer Ese placer Para el choque Ese veto Para Mosco Ese pochis Venga para el difondo Niños malotes Ese Sky Toda la quinta avenida Recordándolo Niños malos Atentamente El papi de papis Ese Mickey Niños malos De la quinta avenida A huevo El papi de papis Vamos a la quinta avenida Cuando van a nuestro barrio Niños malos Están controlando La cuarenta y cuatro La cuarenta y siete De la quinta avenida De la Azul Cepar Niños malos Hoy y siempre Por Ebenicia Ándale Todos los niños malos Hoy en su barrio Ándale para ese mes que Ándale sabroso No somos raza Tampoco escuadrón Somos sus padres Niños malotes Siempre Al que se pase de ver Lo mandamos al patrón Atentamente Niños malos Ese Mickey Ese perro Para Sapo Ese camarón Ese pelón Toda la banda Ese brilho Para Desmadroso Tampoco escuadrón Se han venido malotes Una de las quinta avenida Controlando El remando Y matando Ándale sabroso Es que como dicen Para sonido experto Ya presente Ándale esta noche Y para Dragón Son Que hoy en su cumpleaños Se han venido Experto Hoy nos saludamos Todos los hombres malos Al barrio se le respeta Por la quinta avenida A huevo más a huevo Este Mickey Toda la bandota Toda la banda grima ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Esto sí que es cumbia! En la cámara chambera En la cámara que sí chambea Venga para el traves Reflejo que sí trabaja Ándale Somos y seremos La malita banda Niños malos Siempre controlaremos Atentamente El papi de papis Ese Mickey Ese Greña Ese Camarón Ese Moneja Ese Brillo El Desmadroso Todas las malitas Quinta avenida Hasta la muerte Ándale Siempre controlando Todas las quinta avenida A huevo y pasa huevo Ándale Es abrazo Están las cumbias Están las cumbias Aquí siempre Siempre reinando Y controlando Ándale Niños malotes Hoy siempre en su barrio Van a reinar Todas las once par Todas las gran familia El Gatepango Atlixco Sanfélix Hidalgo Santana Ocusenda Siempre aquí reinaremos Niños malotes Siempre reinaremos A huevo y pasa huevo Todas las quinta avenida Parmánico Dizel Gabacho Dizel Gabacho La Cámara Chambira Niños malos Siempre presentes Hasta que nos lleve la cabaca Una gran familia de corazón 11 par Hoy y siempre reinando Niños malotes Ya presentes Hasta lo que pase Somos niños malos Aquí y donde quiera Todas las quinta avenida Presentes De la Trinidad Tepango Atlixco Puebla Hoy en este programa Jóvenes Todos listos ya Y preparados Seguimos continuando Adelante Hoy en este programa Por supuesto Jóvenes Parmánico Así que jóvenes Jóvenes Hoy en este programa Por supuesto Saludando A toda la mandocha Hoy en este programa Jóvenes Continuamos rápidamente Adelante Jóvenes Continuamos Adelante Hoy Jóvenes